que hay un buen asunto de que más ha creído os traigo un nuevo vídeo de la games with madrid y bueno ya sabéis que ayer subí un vídeo de una especie de resumen un mini resumen de todo lo que pude ver y grabar de allí del evento de su vida de madrid y bueno sabéis que es un poco de resumen de todos los stands que había de playstation 4 xbox one del stand de call of duty ghost de battlefield 4 bueno había un montón de cosas y bueno como veis aquí estaba aprobando por fin la playstation 4 que nos dejaron a todos los que pudimos aguantar la pedazo de cola para probar lo que es la consola y bueno deciros que había unos cuantos juegos tipo battlefield 4 como veis es el que me tocó a mi jugar estaba también el killzone el fifa 14 el assassin's creed nba etcétera y bueno como sabéis todos yo tengo el battlefield 4 para pc y bueno por más o menos puede comparar un poco de lo que es gráficamente en ordenador y playstation 4 y la verdad es que no hay mucha diferencia he de decirlo que no hay tanta yo creo que hay muy poca diferencia os lo digo tal cual así sinceramente se ve muy bien se ve muy fluido ya sabéis que esta generación prometen más o menos ir a 16 veces o sea que han mejorado bastante lo que es la fluidez de las imágenes y la verdad que se nota a la hora de moverse los movimientos son más suaves más finos y bueno eso es lo que os iba a decir y bueno deciros también que gráficamente lo que son los juegos que comparten esta generación con la andesken es decir por ejemplo va a decir cuatro veces sale tanto para ps3 como para ps4 pc bueno vamos a hablar de consolas tanto para ps3 como para ps4 equipos 360 y equipos one pues he de deciros que ahí no se va a ver tanto lo que es la mejora gráfica de la next game sino que se va a ver la mejora gráfica o la calidad de las siguientes consolas en juegos que son exclusivos de la siguiente generación como veis por ejemplo destiny en destiny yo estuve viendo este vídeo y me quedaba alucinado bueno lo puede grabar pero realmente no se ve 100% como es pero bueno quiso mostrarlo y la verdad es que me sorprendió muchísimo la calidad gráfica que tenía aquí es donde se va a empezar a ver lo que son realmente la andesken los siguientes la siguiente generación de juegos es realmente los exclusivos de la siguiente generación tipo como en el de xbox one el de son rome son of rome o el de resins 3 bueno a ver si no sé si sale también para que vos 360 pero bueno lo que decía los que son juegos exclusivos para siguiente generación es donde se va a notar la mejora gráfica realmente y bueno también hablaros de lo que me sorprendió también de que ya que pude probar la precisión 4 lo que es el mando hablaros del mando lo que me sorprendió mucho fue la la precisión de los sticks vale me gustó muchísimo el mando está muy bien es bastante cómodo y yo diría que incluso bastante más cómodo que el 2 o 3 no es ni más pequeño ni más grande eso sí por ejemplo las teclas lo que son el r 1 l 1 son más pequeñitas las palancas son más estrechas también más precisas no tiene tanto recorrido de palanca y los sticks sobre todo los sticks analógicos son muy muy precisos no lo digo eso lo que más me sorprendió del mando de la ps4 lo que una de las cosas que más me gustó y bueno pues nada ya ya veis que aquí hubo un montón de eventos de juegos también de la presencia 3 como veis el billy entre shows también había juegos muy diferentes como el nack también que está por ahí para probar de la ps4 y bueno vais a ver aquí ahora que voy a mostrar el evento que hubo de la del stand de sony para que veáis cómo funcionaba lo que es la cámara que estaba en rojo no lo conocéis el de rojo y veis ahí cómo funciona de su vida la gente hay para probarlo en la cámara y bueno os dejo aquí que lo podéis escuchar y ver y así os enteréis un poquillo mejor cómo funciona y espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente subir a uno sobre la que pues van hablando otros un poquillo lo que me pareció del mando de los juegos etcétera así que nada nos vemos en el siguiente vídeo gracias a todos a todos a todos a todos ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Un aplauso para ella! ¡Lo ha conseguido! ¿Conocéis a Sobi? ¿Nadie conoce a Sobi? Es nuestro pequeño robot de Playroom y os lo presento ahora. Es muy, 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 muy simpático. Le va a caer genial. Ahora yo no sé si le vas a caer muy bien a él. Pero primero hay que sacarle. Tienes que frotar en tal cual. ¡Frota! 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 ¿Tampoco lo dejaste? ¡Muy bien! ¡Ahí tenemos a Sobi! ¡Un aplauso para Sobi!